¿Todavía no? ¿Está dividido? Sí, por voto dividido. ¿Voto dividido? Sí, bastante dividido. Bastante dividido. Algunos muy enojados, empecinados, otros más flexibles. En fin, somos humanos. Ah, mirá vos. Vamos a profundizar en eso luego. Pero la primera pareja salvada por voto dividido del jurado es la pareja de... Es la pareja de... Porque hubo progreso desde la vez anterior. Bien. Por eso. No es que lo hayan hecho maravillosamente bien. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Ok. Pero hubo progreso. Así que saludamos el progreso. Y la pareja salvada es la pareja de... Suspenso. Qué nervio, Nacha. Música. Silencio. ¿Será la pareja de Cintia Fernández? ¿Será la pareja de Cachete Sierra e Inval Comedy? ¿Será la pareja de Charlotte Canigia, Cristian Sergio? ¿O será la pareja de Lizardo Ponce, Anto Cirilo? Nacha. Es la pareja de... Charlotte y Cristian. Felicitaciones, Charlotte Canigia, salvada por el jurado. Pasa el ritmo de desafío, no lo puede creer. ¡Wow! Vamos, Charlotte, el vestido. El vestido trajo suerte. Gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones, Charlotte.